Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama. Hoy tenemos en nuestras manos el Oppo Find X, pero no el Oppo Find X normal, que ya es muy exclusivo, sino la edición más increíble, premium, que existe, edición Lamborghini. Se ve caro esto, ¿eh? Hombre, es que lo es. Aquí tienes cosa fina entre las manos, Miguel. Madre mía, el Oppo Find X edición Lamborghini. Como dice, un teléfono súper exclusivo que hemos tenido la oportunidad de probar. Bueno, pues vamos allá y comenzamos. Lo primero que os vamos a decir es que hoy no vamos a hacer tanto una review tradicional, y eso es porque ya hemos hecho la review del Oppo Find X, que evidentemente comparte prácticamente todo. Os dejamos una tarjetita para que lo podáis ver. Incluso en la presentación de Oppo pudimos hacer unas primeras impresiones de esta edición Lamborghini, pero no habíamos tenido la posibilidad de probarlo hasta hoy, con lo cual os vamos a contar un poco nuestra experiencia y las cosas diferenciales, sobre todo, que tiene con el Oppo Find X normal. Insisto, si queréis saber todo sobre el Find X, echadle un vistazo a la review. Venga, Jaume, ¿por dónde empezamos? ¿Qué quieres hablar de este Oppo Find X? ¿Cuáles son las partes más diferenciales, lo que a ti más te ha llamado la atención? Pues... Una de estas es la caja, ¿no? Te voy a decir que normalmente, ya sabéis que nosotros no sabemos hacer unboxing, no sabemos prestar mucha atención a las cajas, porque normalmente son más o menos lo mismo, cambiando un poquito el diseño y el color, pero no. En este caso, Miguel, tenemos una de las ediciones más premium de packaging que hemos visto nunca y, sobre todo, varios accesorios. Bueno, pues como veis, una caja, la verdad, súper exclusiva, que tenemos una primera parte, que tiene ahí diferentes historias, ¿no? Ojo, ojo a esto, ¿eh? Encontramos una fundita, Jaume. La verdad que me ha gustado mucho, es una funda que imita también un poco el rollo de competición, ¿no? Que, como veis, está un poco grabado al estilo fibra de carbono, por así decirlo. Esto es Kevlar. Kevlar del bueno, del caro. Kevlar no creo que sea, pero la verdad que mola bastante, da muy buena sensación y llama la atención con las fundas del Oppo Fine, que evidentemente sabéis que tiene una cámara retráctil, con lo cual nos deja desnuda una parte, pues para no bloquear la cámara. Podríamos decir que es una funda, ¿verdad? Porque proteger, no sé cuánto protege, pero desde luego un poquito la parte trasera, sobre todo ante las clásicas rayadas que puede haber en el día a día, con las llaves, con las monedas, etcétera. Bueno, pues con esta funda por lo menos va a estar protegido. Te cubre también las esquinas inferiores, ¿no? Con lo cual, en caso de caer, ya sabéis que suele siempre caer en alguna de las esquinas, pues lo tienes cubierto. Y como veis, pues bueno, una funda también premium, ¿no? Evidentemente con este producto, pues todos un poquito... La funda vale más que mi casa, Jaume. Bueno, no sé cuánto vale tu casa, Miguel, pero la funda bastante pepino. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, por ejemplo, tenemos también esto de aquí, que estáis viendo, que son unos auriculares inalámbricos Bluetooth, independientes también, con un diseño muy parecido, muy Lamborghini. Un diseño, la verdad, que llama muchísimo la atención de estos auriculares, que la verdad que funcionan bastante bien y son con tecnología Bluetooth, evidentemente, y los podremos emparejar con nuestro Oppo Lamborghini para ser ahí los más chulos del barrio. Así es, la cajita, como veis, tiene un USB tipo C para poder cargarlos directamente con la cajita y luego en el diseño también, como veis, depende de cómo incide la luz, sigue teniendo este rollo así un poco, pues, fibra de carbono y, bueno, un rollo competición muy al estilo Lamborghini. Y vamos con una de las partes más clave de este Oppo Find X edición Lamborghini, que es su cargador. Un cargador, la verdad, bastante grande, ¿no? Podríamos decir, pero oye, es que esconde una tecnología debajo que tela marinera. Ahí está el tema, ¿no? Evidentemente es grande porque tiene tecnología Superbox, de hecho no lo hemos quitado ni el plastiquito, porque es tan premium que sabe mal, ¿no? Como que se ensucie. Pero como estáis viendo, la verdad, que tenemos este cargador bastante grande y, sobre todo, a mí me gusta bastante el cable, que es un cable que no es de plástico, ¿no? Que viene recubierto con esta especie de tela que hace que sea más resistente, más premium, que no se doble, que sea más difícil de que se rompa, con lo cual muy, muy bien. Bueno, Jaume, una vez vista la caja, el packaging, que la verdad que es bastante exclusivo, nos ha gustado mucho, vamos a pasar a las cosas diferenciales que tiene este Oppo Find X edición Lamborghini, que una de ellas es su diseño. Un diseño que, evidentemente, comparte la mayoría de características que tiene su hermano, el Oppo Find X normal, pero que vemos unos ciertos detalles de la edición Lamborghini, como es el logo en la parte trasera y la propia parte trasera, ¿no? Que tiene como un entramado aquí bastante bonito, que bueno, no podremos elegir colores como en su versión normal, pero desde luego a mí me gusta. Efectivamente, la única pega es esa, ¿no? Que no se puede elegir color, pero bueno, es lo que os decíamos, ¿no? Sigue un poco el mismo rollo que os estábamos diciendo del diseño de los accesorios, pues al estilo fibra, con el logo de Lamborghini en la parte inferior. A mí particularmente me parece muy bonito y muy premium, sobre todo diferencial también con lo que encontramos hoy en día. Y bueno, pues esto nos diferencia un poco de la versión normal. El logo Lamborghini, el acabado trasero. Es verdad que no podemos elegir esos dos colores tan bonitos. Debo decir que tenía el Oppo Find X. Y compartiendo en cuanto al diseño con el Oppo Find X, y hay que decirlo porque es lo más importante para mí del diseño de esta terminal, con la parte superior retráctil, que ya sabéis que sale de la cámara para hacer fotos, para el reconocimiento facial, que es de los mejores que hemos visto en el mercado. Con lo cual, básicamente, recordad eso y sobre todo el nuevo diseño más, bueno, más Lamborghini, más premium, más racing que tiene esta edición. Pues sí, la verdad que bastante interesante este diseño del Oppo Find X. Ya lo hemos visto más de una ocasión y ese reconocimiento facial, como dice Jaume, es una de las mejores tecnologías que incluye este Oppo Find X. Vamos a pasar ahora a hablar del hardware, porque evidentemente esta versión Lamborghini también tiene diferencias con respecto a su hermano clásico, ¿no? Entre ellas, evidentemente, compartimos el mismo procesador, pero en esta ocasión tenemos una versión de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Sí, la RAM es la misma, es la versión de RAM, pero sí que es verdad que crece todavía más el almacenamiento. 512 GB me parece una auténtica barbaridad. Prácticamente es de los mejores, solo se me ocurre igual el Galaxy Note 9, ¿no? Que tenga también 512, no se me ocurren muchos más terminales, con lo cual, más almacenamiento no vas a poder tener. Lo que sí quiero comentar, y es de las cosas que más me ha sorprendido probando esta edición Lamborghini, es de la batería. Es verdad que la batería es ligeramente inferior a la que tendríamos con el Oppo Find X normal. En este caso nos quedamos en 3.400 mAh, que os digo desde ya que son suficientes, me parece una autonomía correcta, pero de lo que quiero hablar es de la carga rápida. Este terminal tiene la carga rápida Superbog, que como os decíamos con el cargador, es un cargador grande porque realmente tiene mucha potencia, y lo hemos probado porque la gente de Oppo nos decía que puede cargar de 0 a 100 en 35 minutos. Y nosotros, anda, ¿dónde vas? Cuesta de creérselo. Es mucho eso. Cuesta de creérselo realmente, o sea, me parece una auténtica locura. Pero es verdad. Pero es verdad. Y me parece una locura, y es increíble que podamos tener esta carga rápida. Hay algunos terminales en el mercado que tienen una buena carga rápida, pero ninguno llega a este nivel. Y a mí me parece asombroso ir 0 a 100 en 35 minutos. Es que es increíble. O sea, al final es que, vale, hay muchos terminales que te pueden cargar rápido, 20%, tal, 40%, pero es que tenerlo de 0 a 100 en media hora prácticamente es increíble. A mí me parece una de las mejores cosas que tiene este Oppo Find X. Es que en el rato que desayunas, prácticamente lo tienes cargado al tope en 15 minutos. Creo que era más de un 40 y pico por ciento, algo así, que conseguíamos viniendo desde cero. Con lo cual me parece una auténtica barbaridad. Esta carga rápida es maravillosa. Es verdad que la batería no es enorme. Es decir, claro, si fuera una batería de 5.000 mAh, pues tardaría más. Pero es una buena batería para este terminal. Y la carga rápida, de verdad, desde aquí la hemos probado a fondo y chapo, porque es de lo mejor del mercado. Es de lo mejorcito del mercado. Y vamos a seguir un poquito con las diferencias. En este caso tenemos que hablar del software que, bueno, este Oppo Find X versión Lamborghini, pues tiene ciertas características que lo hacen diferente a su hermano. En el software encontramos una personalización estilo Lamborghini, con unos iconos especiales, un poquito extraños, que están bastante bien. Y luego, si queréis saber más información de ColorOS, que esta es la versión que lleva de software el Oppo Find, pues tenemos también un vídeo en Topes de Gamma Plus con todas las características, que son muchísimas y hay funciones más que interesantes. Sobre todo personalización. A mí lo que me flipa de ColorOS es que, o sea, lo tienes todo. O sea, puedes personalizar todo y luego tienes mil añadidos. Yo recuerdo, no sé, cosas como poder grabar las conversaciones, etcétera, etcétera. O sea, tienes absolutamente todo, con lo cual luego ya vas a usar. Incluso en el sistema de gestos, ¿verdad? Que podíamos elegir, no usar gestos o no, sino dentro de usar gestos, cómo queríamos que fueran los gestos. O sea, la verdad que hay un nivel de personalización bastante alto, como dice Jaume, y es de esos teléfonos que una vez te acostumbras y lo dejas todo apañadito como a ti te gusta, yo creo que es difícil salir, ¿eh? Exacto. Y con esto cerramos ya. Como habéis visto, una review ligera, porque no hemos hablado de todos los apartados, porque la gran mayoría son exactamente iguales que en el Oppo Find X, pero centrándonos en las diferencias y en la personalidad que tiene este teléfono, que es exclusividad. O sea, es una pieza prácticamente única. única, exacto, para los amantes de Lamborghini, pues me parece el teléfono a tener, ¿no? Si te flipa esta marca, pues tener un teléfono firmado por la parte trasera por Lamborghini me parece muy top, pero es que independientemente de que sea una edición Lamborghini, es un Oppo Find X. Y recordad lo mucho que nos gustó el Oppo Find X, uno de los mejores reconocimientos faciales, un teléfono top en cuanto a su hardware, la mejor carga rápida que encontramos en la actualidad. O sea, es un telefonazo en toda su esencia. Pues sí, Jaume, la verdad que es un telefonazo. Hago un giro de la muerte. Es que me da miedo, tío. Es que esto vale dinero. Te voy a decir que exactamente vas a hacer un giro de la muerte con 1.699 euros. Ahí van dos. Tú los tiras ahí como... Lo has hecho bajito, ¿eh? Lo has hecho bajito. No me gano, tampoco... ¿qué quieres, tío? Bueno, tampoco no te pases, tío. Bueno, oye, este es el precio que vais a tener que pagar si queréis esta edición tan exclusiva como dice Jaume para los amantes de la firma o simplemente porque te encante el diseño, que a mí personalmente me flipa mucho. Y nada, esta ha sido toda la información de este Oppo Find X edición Lamborghini, Jaume. Así que nada, señores. Mañana otro vídeo. Muy atentos, ¿eh? Que vaya bien. Chao. Chao.